Y para ampliar esta información establecemos contacto con nuestra unidad móvil junto a Andrea Lanesky, se encuentra la FELCC. Andrea, buen día. Tenemos entendido que hay más personas detenidas por el caso golpe de estado fallido. Gracias Gabriela, muy buenos días a todo el país. Bien, nos encontramos en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde se ha confirmado extraoficialmente que ya ha llegado el Teniente Coronel Vladimir Lupa, quien ha sido prendido ayer en Cochabamba. Recordemos que en el marco de las investigaciones, en el caso golpe de estado fallido, se han realizado intervenciones en el Colegio Militar y otras unidades militares, por lo cual había órdenes de aprehensión que se han emitido también. Y se ha prendido un efectivo militar, hablamos del Teniente Coronel Vladimir Lupa, quien tendría que ser trasladado ayer mismo para el Departamento de la Paz, para continuar con las investigaciones acá, ya que el caso radica originalmente en ese departamento. Extraoficialmente nos han informado que Vladimir Lupa ya ha llegado al departamento y se encuentra justamente ahora en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Ciudad, por lo cual será procesado en las próximas horas. Se espera que en las próximas horas también se determine la audiencia de medidas cautelares contra este efectivo militar. Todavía no conocemos la declaración oficial del mismo, así que en las próximas horas estaremos informando al respecto sobre este caso. Perfecto Andrea, muchísimas gracias, entonces estaremos al pendiente de la audiencia cautelar de estos efectivos militares. Continuamos con más Grecia.